He venido de tierras lejones, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, porque también no me vaya en borraché se me fue la llevada sin veras, se me fue y no lo puedo ilimitar su recuerdo a veces me mata, pero soy entretenido en el mar que sirvan las otras comitas de Nescai, que al final ganamos con ponernos a llorar que sirvan las otras comitas de Nescai, que al final ganamos con ponernos a llorar borrachita de tequila y de bocilla en la pancilla borrachita de tequila y de bocilla en la pancilla borrachita de tequila y de bocilla en la pancilla borrachita y de bocilla en la pancilla en la pancilla en la pancilla en la pancilla Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Lo perdí Renan de la cual era más un final de la aspiración Bonitas del cariño, y velas son mi vacío Yo quiero mandarle a mi coro más que me diré mi amor Upa, 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 Upa Quiero mandarle a mi coro más que me diré mi amor Upa, 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 Upa Quiero mandarle a mi coro más que me diré mi amor Upa, Upa, Upa Upa, Upa